Sebastián Aller es un hombre que renació para el Ajax. Chequen por qué les digo esto. En su ex equipo, el West Ham, tuvo 45 partidos e hizo 10 goles. Y en el Ajax, su actual equipo, en Champions, apenas tiene 7 partidos y ya lleva 11 goles. Ahí tiene un ejemplo de un jugador que cambió de club y renació.